Los Cuartoneros Están bien resentidos con ella Pinche vieja maldita por su culpa Y por eso soy así Y nomás tienes un pedo y ahí vas de puto Igual una mujer que a los 30 años vive con su mamá No tiene derecho a nada Una mujer que vive a los 30 años con su mamá No es independiente Pide domingo todavía No tiene derecho a pedir amor, güey ¡Nesta! Una mujer incompleta no puede pedir amor Tú agárrate uno de aquí del grupo y di que te fue bien ¡Neta! O sea, y yo lo veo, compañeros Porque no solamente por mi historia Al consultorio llegan mis pacientes Tienen un buen hombre ¿Sabes que estas pendejas es lo único que quieren? O sea, no piensan en una casa En un coche, en una profesión En viajar, en ir a Europa Salir de aquí de la chamisal ¡No piensan en paz! ¡No piensan en paz! Ya se las sumas de confort Quiero un buen hombre, doctora Fíjate, fíjate los ridículas que podemos ser para decir No, ponte abusado por si te llega una de esas, huye ¿No? Llegan las pacientes y dicen Quiero un buen hombre Y ahí estoy yo A ver, chiquita ¿Qué es un bueno? Me va a ver tarada No, me dan ganas de ponerle unos putazos No más que como ellas pagan, las trato bien Un buen hombre Un vato alto Mamado así, brilloso Pitudo Así chingón Barbacerrada No, ay, güey Pero imagínenselo ¿No? Alto, bragado Así Con billete Con dinero Tierno Romántico Comprometido Con puntos del infonavit Que le gusten los niños, huérfano De preferencia, güey, ¿no? Que sepa lo que quiere Que sea solidario Comprometido Y fiel Y ya vale, oveo Y se atreven a decirme Yo quiero uno así A ver, me dan ganas de decirle Por dos, ¿no? Digo, a ver, bueno Si tú quieres todo eso ¿Y tú qué tienes para ofrecer? Fíjate ¿Qué tienes para ofrecer Para querer un hombre así, güey? ¿Qué características Puedes poseer tú como mujer Para estar aspirando Un hombre así, güey? O sea, porque si tú eres una niña Que llena de exigencias infantiles Que estás buscando a tu papá En los brazos de tu pareja Si estás esperando Que un güey llegue Te rescate Te salve Te dé vueltas Mi linda, pequeña, puta Princesita, güey, ¿no? Te abrace Te cobije Te tome de la mano Porque ya ves que uno Lo más que puede aspirar Es a que te lleven de la mano El domingo a la barbacoa, ¿no? Si tú estás esperando esto, güey Y no tienes nada que ofrecer No tienes derecho a pedir Sí, imagínate ¿Quieres un güey con dinero? ¿Por dónde está tu seguridad financiera? ¿A dónde está la tuya? ¿Por qué a huevo quieres un güey Que tenga carro, que tenga dinero? ¿Por qué? ¿No te sientes capaz de lograrlo por ti misma? ¿Quieres un güey huérfano? ¿Por qué no tienes habilidades para relacionarte Con la familia y con la sociedad? ¿Quieres un güey que te dé todo Lo que tú no puedes proveerte por tu cuenta? ¿Por qué? Porque no tienes el valor Porque no te distingues Porque no sales a enfrentar la vida Mira qué verga Quieres que llegue alguien y te lo resuelva Y luego ese alguien que quieres que te le resuelva Lo agarras así todo inútil Pues llega la frustración Llega el llanto Llega a estar buscando TikToks tristes No dormir Quererte convencer Hacer grandes cosas Quererlos pulir Porque uno los enseña a comer Sí, güey Yo un día llevé a alguien al Bellinis Ustedes no saben lo que es eso ¿Quién ha ido al Bellinis para hacer puentes? No, nadie ¿Lago? ¿Nada? ¿Sí, padrino? ¿Cuenta la casa de Toño? ¿Qué pasa? ¿Qué te sabe? ¿Ves? Te ponen doce cubiertos, güey Doce pinches cubiertos Para que te comas ahí un pedacito de coño Mira, no sé si les ha pasado Pero hasta penita te da No más este güey no la va a ir a cagar ahorita ¿Sí lo has sentido? ¿Sí lo has sentido? ¿Sí lo has sentido que aparte de que tienes que vivir con ese pedo Te conformas, güey? ¿Que no es lo que quieres? ¿Que te das cuenta diariamente que esa persona no es lo que quieres Y de todas maneras no te puedes ir? No más empiezas a hacer tus pinches protocolos Empiezas con tus bolsas negras desde el segundo piso Y vas bajando Haciendo puras pinches amenazas de que ahora sí Que fue la última vez que esta infidelidad no se la... Esta sí, esta séptima infidelidad donde tú lo torciste Fue la última Mira, dice alguien Y lo dijo bien Quien se quiere ir se va y no anda de mamón Alguien que anda haciendo protocolos quiere ser detenido Una pinche vieja que no se puede ir Es porque no sabe, no tiene la garantía ni la seguridad de poder con su vida sola Porque ha vivido así alrededor de alguien más Es más, las mujeres como yo a veces no queremos irnos de la relación Nomás por no darle la razón a nuestra mamá Porque ya ves que nosotras tenemos de esas mamás metiches Sin vida propia Que se la pasan diciéndote Hija Tú estás muy bonita para él Ay, tú con tu cara de artesanía mexicana Hija, ese güey no vale la pena Mi mamá agarraba y decía No, así cuando No Te van a madrear No, saludos más Luego ve los videos Te amo Ya cambié, lo juro Mi mamá decía Es que tienes que tener un buen hombre Y tienes que tener dignidad Y no hagas esas cosas Porque las mamás son así, güey, ¿no? Y luego estas mamás que hablan de dignidad Y que ellas no la tuvieron Mamás que te dicen Oye, déjalo Pero ella se chingó 35 años de matrimonio Mamás que te dicen Y no vivir tu vida Pero que ellas no vivieron la suya Mamás que quieren realizarse a través de ti, güey Que te están diciendo Tienes que hacer Tienes que hacer Tienes que aprender Que te están enseñando a hacer el pinche arroz No, yo traigo un pedo bien cabrón con el arroz, güey Mi mamá está empeñada en que yo sepa hacer arroz Además no se hagan No, yo no Pero fíjate Fíjate lo que nos enseñaron Que significa ser mujer Saber hacer arroz No, ya ves que hay cada señora pendeja Que se anda ahí Peleando el triunfo De ver a quién le esponja más chingón el arroz, ¿no? Sí, sí, sí Ustedes que es su único éxito Ah, pues en el cuarto y quinto paso Las de la cocina Maldita madre No, llega el aniversario Ya ves que se andan peleando Por quién hace el pozole Que porque ellas sí les queda chingón Fíjate Fíjate qué indigno debe de ser Para una mujer, güey Que el único talento que tiene, güey Es el pinche arroz y el puto pozole Y ni eso Y que a través de eso, güey Quieran hacerte creer, güey Que eso en realidad significa ser mujer Lavar, surcir, planchar, hacer macrame Asco, que con razón me abandona Neta, bueno, si yo pudiera Yo solita me abandonaba Por dolor de huevo, güey Más que yo sí soy un dolor de huevo Fíjate, estas mamás Que nos enseñaron Y no con lo que nos dijeron Porque se pueden llenar de palabras Y te pueden hablar de rectitud Y de moral Y de buenas costumbres Y de mil cosas Pero que te enseñaron a través del ejemplo A ser igual de agachona Una babosa Ridícula Sometida Sin carácter Nefasta Chilloncita De esas que ven casos de la vida real Como dice el dicho, güey Que estás viendo así A ver a qué hora sale su historia Ahí con Silvia No, ahí no para la cosa Cuando tienes hijos Cuando estas malditas Se convierten en abuelas Cada vez que ya hicieron Un pinche cagadero contigo Mira cómo quedaste Pero ya tienes hijos Y empiezan A mi nieto no A mi nieto no me le vas a pegar Oye, se te olvidaron Las putizas que me ponen A mi nieto no me lo vas a abandonar Ay, güey Ya se te olvidó Que andabas arreglando La vida de los vecinos De los primos De las tías De las del mercado De las que te encontrabas En la cola De las tortillas, güey Y que nunca estuviste presente Ah, pero ahora de abuelas, güey No Te quieren decir Te quieren generar Una segunda versión tuya Y todavía se atreven A decir las malditas Es que lo que yo no te pude dar Se lo voy a dar a mis nietos Ah, mira qué verdad Si no fui buen padre Voy a ser buen abuelo Mira qué verdad Mira qué, qué Mira qué No Los platos rotos se rompen Se pagan en la casa Que se rompieron Pero también les gustan Los atajos Ya quieren agarrar A los nietos Ahora para reivindicar Sus culpas Para reivindicar Lo que no supieron dar Lo que no supieron poner Lo que no supieron detenerse Y amarrarse Para hacer lo correcto Y cuando uno No tiene la suficiente capacidad Y no tiene carácter Y no se ha formado Lo permite Y aunque odies Y estés resentida Y sepas la calidad De educación Que te dieron A veces también Nosotros preferimos Agarrar a nuestros hijos Y decirles Amá y te lo encargo Voy al perreo Voy a la junta Mira Todo esto tiene un origen El origen es que La mayoría de nosotros Tenemos una gran incapacidad Para madurar Somos niños Que nos quedamos Estancados En una etapa infantil Y que no hemos avanzado En nuestros ciclos de vida Como debería de ser Por eso hay tanto Pinche chaburruco Puro güey Que ya cuarentón Así Ya canoso Que ya le truena La rodilla Le da ¿Cómo se llama? Congestión Que ya nada más Come algo Y se anda muriendo La asiática La asiática Y que todavía tiene miedo Al compromiso Que andan pediendo Que llegan en su moto Itálica De 500 pagos Transarcasco No pero Betín Si tiene derecho Es joven todavía Ah todavía es joven Si todavía es joven Pero ¿Cuánto ¿Cuánto pinche vato Cuarentón Cincuentón Conquistando niñas? Ay no ¿Qué tiene? No ¿Qué onda? ¿De malo? No Si tiene de malo botas Porque mira ¿Por qué no No se meten Con una de su edad? ¿Por qué tienen que agarrar Una pinche chamaca Babosa que impresionas Con un acapulcaso Güey Si porque a una chamaca Pendeja la impresionas Llevando a la caleta Y asintiéndose sirena La pendeja Pero agárrate Una mujer de adeveras Esa no la vas a conquistar No vas a poder Hacerla como te gusta Mínimo Cancún Si Oh pinches vato Ya cincuentones Güey ¿No? Ya adeveras Así Pues así ¿No? Así Pues ya es momia Se llama Ya pura Leche caduca Güey Sí Ya Ya Que todavía Lo están pensando Que todavía No les llega ¿Quién? Ah Que se sienten Un pinche premio Ah Por eso hay tantas señoras De treinta Cuarenta años Vistiéndose como niñas Como adolescentes Perreando Con sus trenzas Acá bien ¿No? Este Con su faja colombiana Esperan Esperan También al amor De su vida Luego yo Fíjense Escuchaba el otro día En una paciente Que decía Es que yo quiero Una pareja Para que mis hijos Tengan papá Ay mira Qué verdad Que estos hijos Te dijeron Que necesitaban Un papá ¿Por qué no? ¿Por qué no admitir Güey Que la que necesita Que le hagan un paro Le den para la leche Y los pampers Güey Es usted Porque también Hay mujeres Que han desarrollado Este pedo ¿No? Bueno yo Yo me considero Haber vivido Ese pedo También de andar Robando viejitos No es delicioso Robar un viejito Mami Te lo recomiendo ¿Qué te sabe güey? Nada Nada No De esos viejitos Carnositos De esos güeyes Ya hechos Mami De esos güeyes Que abren la cartera Y de a de vera Que no andan Con su mamada De no traigo efectivo Se me olvidó Se me olvidó Pasar al cajero Vea No hay nada más En suave Que un día Te deposite ¿O no? A huevo Sí Yo no tengo la culpa De que tú te enamores Con una torta Y un bote Sí 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 O sea Sí Que huele a dinero Ay Eso me mata Háblale gotas Y un beso Andas buscando eso Porque estás tratando De facilitarte la vida Porque no quieres cumplir Con el esfuerzo Porque no quieres cumplir Con las obligaciones Y solamente hay orgullo A través del cumplimiento Del deber Güey O sea Una persona No va a poder De verdad Inspirar el amor Y tener una relación sana Güey Si no tiene la capacidad De sentirse orgulloso De sí mismo Y el orgullo Solamente proviene De cumplir Con el deber De no utilizar Atacos De hacer lo correcto De ponerse mujeres Fíjense 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 Yo 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 ya las he vivido Todas Desde el viejito Así que andan robando Pero bien robado ¿Eh? Porque luego Estas pendejas Sienten que robar Un viejito Son unas uñas Unos tenis De pride shoes Güey Un depósito De trescientos pesos O sea No, no Bien robados Güey Bien Maggie Bien Bien Mami De esos que agarras Así Y pues también Nosotras somos capaces De así tomarlos De las manos Mirarlos a los ojos Y decirles Nadie me había hecho sentir Como tú Lástima Güey Que te guardas La última frase ¿No? Sí Nosotras así Sí Tramposas Botas Patrañeras Sí Yo lo dije Yo lo dije Ya no lo dije Güey Las mujeres Las mujeres También tenemos Esta parte perversa Andar metiéndonos Así en esos pedos A mí me gustó Yo me agarré así Y luego padrino Mira hay dos procesos Inevitables En las agrupaciones El primero El autentenario Y el segundo Andar con un doble A Sí Yo no hago No Ahora resulta que no Más yo Qué hipocresía Qué hipocresía No y luego te alabras Al que habla bonito Coordinador de Hacienda Ay yo espiritual Pues sí Cómo no Pues si te laten Güey Fracasados Infantiles Testarudos Güey Son güey Que lo más que va a esperar En su vida Es a coordinar Güey A que le digan Líder del grupo A chingar Sus oraciones En la tienda Usted es Mi mayor éxito Mira y ya viví esa Y fue bien placentero Güey Es bien placentero Estar provocando La culpa En la persona De que Estás queriendo robar Güey Porque no solamente Para en el Dame En el presta Sino que también Te avientas Las de Mira Todo el amor Que yo te tengo Aquí He hecho pausa Y mis besos Y las noches Que no estás Conmigo No, mira Tres características De la manipulación En las mujeres Si provoco tu miedo Puedes obedecerme Si provoco tu vergüenza Puedes obedecerme Si provoco tu culpa Puedes obedecerme Y las mujeres Cuando se quieren salir Con la suya ¿Qué hacen? Lo primero que hacen Es una amenaza De abandono ¡Champoy! ¡Champoy! ¡Mierda! ¡Sí! ¡Mierda! Ya hay alguien más Que quiera tu servicio Ya no es que te pedo Rotativo ¿No? ¡Sí! Ya vienes Que tienen mil Pretendientes ¡Ay, por Dios! Mira Si somos sinceras Si tuvieras mil Pretendientes Ya lo hubieras Dejado Ya te hubieras Hido con el mejor Postón Pero eso nomás Está en tu imaginación ¿Ya viste? No Miedo Culpa Avergüenza Y cuando los avergüenzas De sí mismos Cuando les dices Tú sin mí No serías nada O si las conoces ¿No? Que se avista La de yo Cuando te conocí No tenías tus canales De YouTube Todo me lo debes A mí No los tienes así Y luego Si estos güeyes Son unos deshuevados Sin carácter Como estos Padrino Caen Si los has escuchado Ya después de unos años En recuperación Se suben aquí Y dicen Que ya no la vas a dejar Porque te aguantó Cuando en tus años De actividad Que no la vas a dejar Güey Porque estuvo contigo Cuando no tenías nada Las buenas y en las malas Porque aguantó Mira déjala Todavía le quedan Buenos años Así como la ves Una chainadita Y queda Una chainadita Pero estas estrategias Para manipular Son increíbles Mami No funcionan Todos los seres humanos Somos un producto A la venta Todos los seres humanos Cuando nos empezamos A relacionar Nos vendemos De cierta manera Yo nunca he escuchado A alguien Que esté prospectando Una relación De pareja Y llegue Y cuente la verdad No Tú llegas Y le dices Que eres otro Pinche perro nivel Que ya maduraste Que ya perdonaste Que madrina De madrinas No llegas Y le dices Mira soy Tóxica Celosa Posesiva Controladora Maldita Exigente Poseída Testaruda Enferna Chillona 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 Ridícula Dramática Actriz Consumada No Pues tú te llegas A vender De otra manera Igual que estos putos Cuando quieren meter el pito Como son Se vuelven románticos Buenas Hasta trabajar Ya ves Se roban Así las frases Románticas Te las mandan Te prometen Te voy a mantener En su fe ¿Sí o no? Oye padrino Te ve Te cuelo Lo mentiroso Sí Somos un producto A la venta No nos manejamos A través de la verdad Vamos tratando De convencer A las personas De algo Que no somos No tenemos Una personalidad Definida Mira yo siempre Les pongo un ejemplo Tú conoces un vaquero Mañana llegas a botas Y a caballo Conoces un reguetonero Mañana llegas perreando Conoces un padrino Mañana te sientes Primera dama Y así Te vas moldeando A través de lo que ves En otra persona No sabemos Emulamos Imitamos Somos capaces De quitarnos De nosotros mismos Los que somos Para complacer A alguien más Y pones cara De mustia Por eso ya Cuando estás En la relación Cuando te empiezas A conocer Cuando empiezan A ver De verdad Así Las cosas negativas Que uno tiene Pues un día Te despiertas Lo volvías a ver Y dices Chinguazo Madre Qué pecado Cometí Y nacen Nacen Los intervalos Amor Odio Un día Lo amas Al otro día Lo odias Un día Lo quieres Para ti Al otro día Lo quieres correr Al otro día Lo corres Al otro día Lo quieres regresar Ya te arrepentiste No quieres Que seas feliz No quieres Dejarle la mesa Puesta a la otra Porque ya ves Que te andas Peleando Hasta la pinche licuadora Que ni usas Pues Mira yo un día Me desperté Vi a la pareja Que tenía Padre ¿No? Boté Y lo vi Dije No mames La marihuana Soy yo De esos que te despiertas Viendo a la persona Que tú edificaste Que tú construiste Que tú imaginaste A la que tú le pusiste Un montón de cualidades Que no tenía Y se va desmoronando Y ves un pinche chitito Mal masticado Güey Ves un vato Sin valores Ves un güey Que no tiene aspiraciones Ves a alguien Que tienes que jalar Que se convirtió En tu hijo Más pequeño Güey Y el más pequeño Y el más mamón Y el más latoso Y el más cabros Y te dan ganas Así como que De ahogarlo Así como Como que sin querer Con la almohada Durante cinco minutos Y te dan ganas De que tiemble Y que el epicentro Sea en sus pies Y te dan ganas Que de pura casualidad Se contagie de COVID Güey Y te dan ganas De que encuentre Un trabajo lejos 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 Güey Y al mismo tiempo Güey No puedes largarte No hay un pedo Ese pedo De las pinches Relaciones Donde ya Te quieres ir Güey Donde ya Estás hasta La madre Güey A donde ya Te empieza A doler El desprecio Güey Que te empieza A doler Como te humillan Como te rechazan Como te ignoran Como no te ven Güey Como así Mira tú haces Todos los esfuerzos Del mundo Y el puto anda En la calle De buena gente De buen vecino Vecina Le cargo El garrafón Sí Oye Güey Tú subes 500 fotos Al facebook En tus mejores Posiciones Güey Y Dios En corazón Te pone Güey ¿Qué tal A toda La colonia Güey? Dichos Madrinas ¿Cómo se siente El desprecio? ¿Cómo se siente El rechazo? ¿Cómo se siente Para alguien Que quiere amar Güey Que de veras Quiere amar Tener una pareja Construir Vivir los años Así bonitos Güey Y que todo el tiempo Te estén diciendo No No porque te falta No porque no haces No porque no tienes No porque ya engordaste No porque tienes estrías Y luego Nosotras somos muy malvadas Porque son las mismas Mira un vato Que te va destruyendo La autoestima ¿No? Que tú te pones algo Y te dice Ah esto te vas a llevar Que ya no sales así Bien así Con el cajete Güey Así ¿No? Y te pregunta ¿Así te va a ser? ¿Cómo se siente? O cuando te empieza A comparar Con las demás personas No ¿Tu prima? Guau eh ¿Tú? ¿Tú? No ¿Tu hermana? Guau ¿Tú? Mmm Mira los hijos De tu hermana ¿Y tú? Mmm Mira como eso Ni lo sabes hacer Y mira Quisiera decirte Que ahí Que ahí quedan las cosas Con la estocada Con los doblezas ¿No? 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 Más rápido Que hay un cojo Que un hablador No Más rápido Que hay un hablador Que un cojo Bueno Ya no me voy a relacionar Que salen a trabajar Que salen a trabajar Con un horario ¿No? Que si trabajan Uno que si trabajan Un güey de esos Normales Así Que sabe usar herramientas Que beben Que sabe usar herramientas Que ponía el gas Botas ¿No? Así de esos que Chacalito Que bien ¿No? Bonito el pudo Así Bien Hermoso De esos güeyes Que si tienen familia Madrina ¿No? Que no lo han corrido De los anegos O sea Bien ¿No? Bien Ya el güey yo Como pinche gorda En tobogán Como nos late A nosotros Como Repartimos Repartimos Ya ahí vas ¿A poco no es bien bonito Jugarle al amor? ¿A poco no es bien vergas Estar coltada así Del cuello ¿No? Sentirte quinceañera Oye Dije este güey Normal Todo bien De familia Coche propio Se compró una casa Me dio anillo De compromiso Vamos a casarnos Yo te mantengo Güey así Dije Ay no más Fíjate lo que pensé Dije ya Diosito Me compensó Tantos años De servicio Pues es lo Es lo que piensa Alguien como yo Güey ¿No? Y así un día Normal Íbamos En el carro Y me dice ¿Qué te pones Esa brusa? Quítate la mano O sea ¿Por qué los padrinos Te abrazan tanto? ¿No? O sea ¿Qué pedo? Y yo no Es que no entiendes Mira las putas Aquí todos nos abrazamos Todos así Solitarios Nos abrazamos Güey Sin arraigo Nos ponemos playeras Con nombre del grupo Güey ¿No? Cantamos alabanzas Güey Pues Todo así Pues abandonados Todo Y luego empezó Un día así ¿No? Préstame tu teléfono Tantito Verga Bloqueando números Padrinos ¿Y por qué te hablan Y su puta madre Eres que me amo mucho Un día íbamos Para que me iba a llevar A compartir Y me dice No, cámbiate Ponte una sudadera Y pues yo Obediente Madrina ¿No? Porque soy buena Me pongo la sudadera Luego un día Llego así Ya de esas Que ya te tiene Hasta la madre La chingadera Insegura Posesiva Enferma Bueno Que te estanquea Padrino Luego yo trabajando Y me llegaba así De Pues así De enfermote Así a la hora Que fuera ¿No? ¿Sabes? Ya íbamos así A la compartición Y todo ¿No? Y que me deja Ahí en una Se baja del coche Y me deja Ahí en una autopista Y me dice No Fíjate Fíjate Botas Lo que me dijo Yo no te voy A llevar A tus puterías Y me deja Ahí en la pincha Venir Y yo dije No, es que Es que es un hombre Que no mames O sea Tiene dignidad Luego yo ya Viene enloquecida De esas De que yo decía No mames Esto ya no está Normal Esto ya no está bien Me voy a compartir Yo sola Regreso Meto mi coche Me bajo del coche Y me secuestra El teléfono ¿Has vivido Esas mami? De que se echa A correr Con tu teléfono No mames No mames No mames No mames No mames ¿Te gustó lo que te hice? ¿Y el otro qué? ¿Y ese pobre padrino ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? No, todavía no me has hecho nada Pero si quieres No mames No, luego ya no Así de Ya así de Desde que ya te desespera Padrino Y ya vete a la chingada Yo ni quiero Mira tú Tu anillo Tu casa Tu coche Y tú así todo Completito Chingas a tu madre Ya me quedo así Yo en mi casa Bien normal Y al otro día Encuentro afuera De mi casa Así Una cadenita El anillo tirado En el piso ¿No? En el suelo Estuvo llegando Bien feliz Bien alegre Y ya estaba buscando Al sustituto Botaz Sí, sí, sí Allá de donde Entre milpas y magueyes Y todo No sé No, vete Lo recojo Y voy yo Lista yo Madrina En corto Que le hablo a mi amiga Que se los llevo Y le digo Mañana vete a beñarnos A ver cuánto nos va Sí Dos días después Regrésame mi anillo Ah Ah Es la bonita Ya me iba a venir ¿Ya le empeñé? Exacto Exacto No, sí se lo devolvimos Bien que sabe Güey Fíjate Después de tantos años De tantas cosas Güey Todavía la susceptibilidad Que nace Desde la necesidad infantil Está presente Jamás nos vamos a poder Considerar productos terminados Nunca Ostentar, güey De que ya brincaste todas Que ya te la sabes Que ya estás preparado Que no te va a volver a pasar Que tú ya sabes Es una receta Que te vuelva a pasar Es una receta Que te vuelvas a meter En pedos Que otra vez Estés esperando Que los demás Hagan Lo que tú mismo No puedes hacer Luego te incapacitas Te invalidas, güey Como te acostumbras A que te pongan el gas Luego ya no sabes Cómo hacerlo ¿Y dónde se le va Para el otro lado? No, yo lo que El día de la primera vez Que lo cambié Dije Ahorita vamos a borrar Mira, ya es bien bonito Empezar a recuperarte Como mujer Después de vivir Este tipo de cosas No hay paso más Digno en una mujer Que empezar a hacer Las cosas por tu cuenta Saber que tienes La capacidad Que no necesitas A nadie El amor verdadero Proviene de la admiración Y la admiración Proviene de la elección No desde la necesidad No te necesito Para nada Pero te elijo Para todo No ocupo Que vengas Me salves Me des Me rescates Pero decido elegirte A cada momento Como compañía de mi vida Yo les decía El otro día Haciendo un ejercicio Así rápido Les decía Mira No vas a poder Inspirar el amor Cuando no tengas trabajado Cuando tu composición emocional No esté completa Y fácil Lo vamos a hacer fácil Para que yo me pueda ir a mi casa Que yo te quede mal Nosotros trabajamos Cuatro instintos ¿Sí o no, mam? ¿Sí los conoces? Sí ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Se estudió, padre No Ponle diez Ponle diez Vamos a revisarlo rápido ¿De acuerdo? Empezamos por el primero El material ¿De acuerdo, padre? ¿Estás enojado? No ¿Me bajo? ¿Te subes? El material ¿Cuánta seguridad financiera Has logrado en este momento? ¿Cuántos ahorros tienes? ¿Llegan los reyes Y andas pidiendo prestado? ¿Hace cuánto fue la última vez Que te compraste algo Que te gustó Y no para lo que te alcanzaba? Si ahorita en este momento Alguien te dijera Mira, con veinte mil pesos Pagas el perito, güey ¿Tienes para hacerlo? ¿Con veinte mil pesos Le salvas la vida A un ser querido? ¿Tienes para agarrar Sacarlo así De tu tarjeta Y decir Ahí va la transferencia? ¿O estás esperando Que te hagamos Una séptima especial Una rifa ¿Cómo? ¿Cuánto vale un riñón, padre? Sí ¿Cuánta seguridad Financiera tienes Para poder decir Que no le tienes Miedo al dinero, güey? Porque a nosotros Nos caracteriza Tenerle miedo al dinero No sabemos dar No sabemos pedir No sabemos Tener largueza Ni generosidad Hay una máxima espiritual Manos que dan Manos que nunca Estarán vacías Y llega la hora De la séptima Y echas la moneda Más pequeñita Porque sientes Que mañana No te alcanza Para las tortillas Vives pidiendo, güey Así El pinche gasto Miserable De cien de doscientos Pesos Que te da la chingadera Esa Pobre A ver Si tus hijos En este momento Te abran Y te dicen Estoy en el sushi Mándame Trescientos pesos O sea Lo puedes hacer Sin que digas No pasa nada Bueno ¿Cómo son tus cosméticos Mami? Ay, andas comprando De los de a diez pesos De esos que vendía Un padrino Sí, son los de anual Los que compré Deja con un sitio Ay, andas buscándolo Más baratito Tienes que tomar elecciones Compro esto Pago esto Esto quiere decir Que no hay seguridad Financiera Que se le tiene miedo Al dinero Mira Decía alguien Sabiamente Wey ¿No? Alex Day Dice Jamás se piensa En gastar menos Se piensa En generar más Ay, te imaginas Irte a Cancún Y empiezan No mames Los boletos de avión Y los pedazos Está bien caro Y ir a Isla Mujeres No mames No se paga Y ya Luego hay unos pinches Ridículos Que se van a Cancún A subirse a un yate ¿No? Compartir el taxi No sabes No tienes idea No has vivido esas cosas No las has experimentado Le tienes miedo Has visto oportunidades pasar Que estaban destinadas a ti Las dejaste ir Eres así Especialista En sabotearte Te ofrecieron la escuela No está muy cara Está muy lejos Te ofrecieron trabajo Y dijiste No porque El horario No me permite Llegar a la junta Bueno Mujeres que sienten Que andan facturando Como la Shakira Bueno Vendiendo price shoes Colchas el elefantito Aboniendo un Abon Pero ya me gané Un refri Eso no es facturar Pero le tenemos tanto miedo Que tengo que tener garantías financieras Por eso el día Que se va al vato Que te amenaza Que te dice Que chingó a su madre A usted no se le mueve un pelo Usted es la dueña Usted es la dueña de su casa De su licuadora De su coche De su profesión No pasa nada ¿Vienes el más facilito? Vamos con el sexual ¿Cómo andan? Toda madre ¿Cómo andas? Al cien Al cien Mira Dichas viejas fantasiosas Ahí andan soñando ¿No? Con las cincuenta sombras de Grey De acá que te cuelgan Y te latiguean Así ¿No? Luego llora Güey Al primer jalón de Greñas ¿No? Ahí estás de Ay no me traté Es así El bar se quiere chingar Un pinche circo sol Que te cuelges De la lámpara Güey ¿No? Y empiezas a decir Ay no Mi mamá me enseñó Mi padre no me dijo Que eso es pecado Te la bocas eso Para comer Te avergüenzas A tu propia sexualidad Eres incapaz De observarte En el espejo Cuando te miras Empiezas a criticarte Eres una crítica Juez Jurado Y verdugo De tu propia persona Una mujer Que no sabe Respetar E integrar Su sexualidad No está capacitada Para compartirse Con alguien más Por eso Las relaciones sexuales Se convierten En un paso Güey Para creer Que la persona Te ama Porque definitivamente Las personas Como yo Que sufrimos De codependencia Hemos confundido El amor A través del sexo Y el sexo Jamás es amor Ah no No Se llama Hacer el amor Hacer el amor Güey No mames O sea Vatos que presumen Actos heroicos Así de De que no mames Que hartas mujeres Que duran tres horas Y dura más un abrazo Del botas Que yo Y eso porque El botas Es mi cadena Y eso porque El botas Abraza mucho Sí Güey Es que están así En la constante Viendo pornografía Buscando mujeres Habla de una Incipiente Homosexualidad No lo dijo yo Lo dicen los expertos Ahora resurta Hombre es que están Tratando de tener Así una colección De mujeres Y contando proezas Que no existen Que están aquí En el imaginario Por eso cuando Llegan al acto Y duran tres segundos Güey ¿Qué es lo que te dicen? Ay es que te mueves Muy rico Nunca me había pasado Te volaste muy rápido Es que ya tenía Mucho tiempo Que no Ay La sexualidad De un caballero Está unida A la psique Y si en la psique Está en una constante Los pensamientos Así ¿No? De sexualidad Por eso cuando Llegan al acto Mira Nosotros no vamos A poder compartir La sexualidad Ni nos vamos A poder Entender En nosotros mismos Hasta que no Hayamos construido La autoestima Y las personas Como nosotros Que sufrimos De codependencia No tenemos Autoestima Es más No sabemos Ni qué chingadera Es eso Decimos que la autoestima Que es el amor propio Que es como nos vemos Y la autoestima Es una constitución De todas nuestras habilidades Güey Cuando yo reconozco Todas mis habilidades Y me constituyo Desde ellas Puedo tener autoestima Y de esa forma Compartirme con alguien más Mientras tanto Pues tú síguele jugando ¿No? Ya ves que dicen Coja ahora Para ir después Vive una aventura Güey ¿No? Ten relaciones Laxas Pasajeras Que no duran Este Mantente un ratito Ahí Trata de que A través de la sexualidad Lo vas a retener A la chingadera Tampoco va a funcionar Y si tú no te sabes Compartir Tampoco tienes derecho A quejarte Que al rato La chingadera Vaya y se busque a otra Que luego ya ves Que vienen llorando ¿No? Me cambió Por la ¿Quién sabe qué? Pues sí, güey Porque está menos traumada Que tú Por la gorda Sí Porque así como La ves toda así Toda gorda Tienen menos complejos Que tú, güey Sí Sí Se acepta más A sí misma De lo que tú Te aceptas Entonces no hay derecho A quejarnos Para vivir una sexualidad Plena, satisfactoria De esas que Terminas y te fumas Un cigarro así No sé si les ha pasado A mí si no terminas Y dices Pásame un cierto Que hasta te dan ganas De voltear Y decirle ¿Cuánto te debo? No, a mí sí me ha pasado ¿No? ¿Quién? ¿Quién? Sí Yo regularmente pago Bien Con el siguiente El social ¿Quiénes son tus amigos? Borrachos putas Que soy como Jesucristo ¿Quiénes son tus amigos? Dice Sócrates Nosotros somos el resultado De las personas Que convivimos Y de las conversaciones Que tenemos ¿Quiénes son tus amigos? Y si me vas a salir Con la mamada De que todos los que estamos aquí Somos tus amigos Estás perdido Sí, porque nosotros Vamos a ser los primeros En abandonarte Los primeros En difamarte Los primeros En hablar mal de ti Los primeros En dejar que te cargue bien Tu puta madre Para después decirte Te lo dije Es correcto Por no ir al grupo Por no ir al grupo Mira, pasas más tiempo Hablando de chismes Pasas más tiempo Hablando de TikToks Pasas más tiempo Hablando de la vida De Galilea Que si se divorció Que si es verdad Que si no es cierto Que si va a estar La Rosalía en el Zócalo Sí, va a estar Pasas más tiempo en eso Pasas más tiempo Que edificando Conversaciones Que sean constructivas Mira, simple Las pinches viejas Se chingan Tres episodios De Rosario Tijeras Y mañana Se sienten Muñecas De la mafia Porque eso es Lo que socialmente Están recibiendo Porque es de lo que Se están alimentando Nuestra sociedad No nos alimenta Solamente a través Del discurso Nos alimenta A través De lo que vemos De lo que escuchamos El reflejo De las elecciones Que tenemos No mames Tú empiezas a ver Destazados Wey A buscar los TikToks De cómo están Destazando Accidentes Robos Este Puras mamadas Perritos abandonados Y las mujeres Codependientes En lugar de tener Amigas Tienen cómplices Y sus cómplices Casi siempre Es otra pinche Vieja abandonada Igual de gorda Igual de fea Igual de triste Que ella Pero que la conseja Pero que buenos consejos Un amigo Te dice la verdad Un amigo Te diría En lugar de Consolarte Te diría Amiga Eres un dolor De huevos Por eso Te dejan Pero como tienes Una cómplice Tu amiga Gorda Wey Te dice Amiga No te preocupes Un día Te va a valorar Vamos Date cuenta Y juntas Y juntas Cantan Las de Jenny River Y juntas Cantan El cigarrillo Y juntas Cantan Detrás De mi ventana La gata Bajo la lluvia La gata Bajo la lluvia Esos son Tus amigos Porque en lugar De que busques Personas Que te inspiren Que te alienten Que te contribuyen Es más cómodo Mantenerte En el mismo lugar Jamás has salido De tu pinche Colonia pobre No has estado Dispuesto A vivir una aventura No has estado Dispuesto A conocer A personas Con mayor poder Con mayor prestigio Que tú Te intimidan Te da miedo Bueno Fíjate Que tan bajas Habilidades sociales Tenemos Que si no tienes Pareja Para ir a la boda No ves Que si no tienes Con quien llegar Al aniversario Del grupo No vienes Bueno No hay más Pendejos Mira Que habilidades Sociales Tenemos Que no sabemos Las personas Como yo Ni pedir Somos las pinches Viejas Que pasamos A un lado Del aparador Con nuestra chingadera A un lado Y en lugar De decirle Mi amor Me compras ese Tú nada más Pasas y le haces Mira que bonito Viejas Estás viendo Que el pobre Pendejo Y todavía quieres Que te adivine El pensamiento Que lea Que traduzca Al tarado Socialmente La familia de origen Es la base Es la base La familia de origen Ya perdonaste Ya estás bien Con tus papás ¿Sí? Ya te reconciliaste No nos vamos a ir A la idea filosófica Del perdón Porque el perdón Es una potestad De Dios No es una potestad De los seres humanos Pero ya te reconciliaste Con ellos O estás esperando A que se mueran Y que en septiembre Es el mes del testamento ¿Sí? Ya te reconciliaste ¿Cómo estás con tu maternidad O con tu paternidad? Güey, tú ni hijos Querías tener No seas mamón Sí Sí No querías tener hijos Güey Es la forma Más simple De atrapar a un idiota Te le embarazas Y luego ahí andas De mamón A todas Y te tomas Lote fotos Es por mes Ahora que el día Del niño Hay todas Vestidos de tiburoncito Y qué bueno Que les toman fotos Porque luego Se trauman re feo Si uno no los va a ver Vestidos de mariposa De tiburoncito De esas mamás ¿Cómo estás Con esas relaciones? Si de a de veras Ya O te vienes A esconder al grupo Para no tener Que lidiar con ellos El prestigio El poder Lo que tú eres ¿A dónde lo vives? ¿Adentro del grupo O allá afuera? Porque allá afuera Sales y no pagas Con un doce pasos Güey Allá afuera Sales y no te dan Un crédito Güey Porque aquí Iglesias a la séptima Allá afuera Sales y no te van A dar lo que tú esperas Solamente porque Estás aquí Y fíjate Cómo hemos constituido Nuestra sociedad Agarras al líder Como papá A su mujer Como tu mamá Y a todos los demás Pendejos Como tus hermanitos Y hasta se andan Haciendo cumpleaños Aquí entre ellos Esa es la linda Sí Sabe Y los quince años Te mataron Nada Y las bodas Bueno Estás esperando Casarte en la hacienda Con los amellales De fondo Y todos vestidos De lado No te atreves A constituir Una sociedad Lejana A todo lo que Conoces No te atreves A salir de aquí Y ir a otro lugar No conoces El mundo Te apena Te asusta No sabes Bueno Mujeres que son Incapaces Hasta Tienen que llevar A la pinche gordita Con ellas Para comprarse Unos calzones Amiga ¿Cómo ves? ¿Me quedas? ¿No me quedas? Y luego mentirosa La otra Sí Y luego mentirosa Falsa ¿No? Que no te dice La verdad Ahí sales así Toda Que pareces Tan mal Mal amarrado Bueno Y te dice Amiga Te ves bien ¿No? El último Emocionalmente ¿Qué recursos Tienes Para enfrentar La vida? El chico Es humado Güey A ti nomás Alguien te dice Que ya se va Te muere Me atropelló Un trailer Güey Te atropellé Y te enviste Un trailer Y ahí andas De puto Diciendo que Estás triste Que pobrecito De mí Güey Pues si la que Perdió su coche Fui yo Puto ¿Qué hay? Ay Tengo miedo Ay Chica tu madre Qué miedo Güey Güey Te hacen buh Güey Te asustas No sabes Enfrentar la vida No tomas La responsabilidad Aparecen Las situaciones En que la vida Te dice Que tienes Que crecer Que lo tienes Que enfrentar Y vas Y te escondes Abajo De tus cobijas No mames No Pasando las cosas Y tomándolas Sabiendo Cómo resolver Buscando Güey Preguntando Si no sabes Preguntas Investigas Vas Güey Pero nada más La vida Te da un jaloncito Y empiezas a llorar Como puta Lo que no sabes Que ser como hombre Así me vio Ocha Mujeres que No entrenan A sus hijos Para la vida Padrino Que tienen frío Estas culeras Y mandan A los niños A ponerse suéter Que no le pase nada Que no le pase nada No culera Usted No quiere Que le pase nada A las bendiciones Porque le da miedo Que a usted Le duela No lo que a sus hijos Le pase Porque no sabe Cómo responder Porque no sabe Cómo hacer las cosas Güey Alguien se te muere Se va Se desaparece Güey Y empiezas Con tu mamada De yo debería Yo debería haber romado Yo debería haberle dado Yo debería haberle hecho Yo debía haberlo hecho A ver Vives en el debería Y el cuarto gigante ¿No? Para nosotros Es el deber ¿Y ahora qué hago? Y ahí andas Queriéndote Aventar a la tumba Decía Daniel El otro día Nomás así Alguien se muere Y le haces un flyer Con unas alitas Güey Y le pones arriba No te tocaba carnal No sabes enfrentar La muerte No sabes enfrentar Una despedida No sabes enfrentar Una situación de riesgo Te gobierna el miedo Güey Con el miedo Empiezas a tomar decisiones Que te van a traer Consecuencias Para más tarde Aceptas y naturalizas Y normalizas Situaciones Así degradantes Para tu vida Por no saber Qué hacer Y cómo irte Güey Empiezas a aceptar Las obras La miseria Lo que a la gente Le sobra Güey Con tal de no sentirte Tan solita Aceptas cosas Que no te hacen bien Aceptas una llamadita Y de vez en cuando Aceptas que las personas No te respeten Empiezas a aceptar Conductas en los demás Güey Que no son lo que quieres Pero te conformes Mira nosotros Emocionalmente En lugar de constituirnos Parecemos que vamos En retroceso Queremos cosas De adultos Güey Y nos comportamos Como niños Queremos la libertad Y las garantías De ser hombres Y mujeres Güey Pero a la hora De los putazos Hasta estuvo chillón Así De Así fíjate Fíjate Cuánta grande Debe de ser La necesidad Emocional De alguien Que se tiene Que agarrar De ese tipo De circunstancias Mira todos Habían subido Fotos de cómo Quedó hecha Mi camioneta Cagada Yo las estaba Viendo y viendo Que me están Robando la fama Güey Mira Mira A veces Hasta cuando Te llegan Las buenas cosas Ni siquiera Estás preparada Para recibirlo Ay ¿Será real? ¿Será real? ¿Será real? ¿Será cierto? ¿Cupido ¿Será cierto? Y el burrito Cortés No más Mira Mira Y ahora Que vivimos El accidente Yo quiero decirles Que yo traigo Así Nublado el pedo Yo nada más Me acuerdo Cuando sentí La bolsa de aire Y todos abajo Y ya ¿No? Y una pata rota Botas bien ridículo Tirado en el piso Es dramático Sí Se tira en el piso Y yo Yo lo vi Dije Ábrete Algo 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 Me atropella Me da Cienes de decirle A Daniel Empújalo Para ir Que no tiren basura Culero También No Yo nada más Vi así el pedo Me aseguré Que Katy Estuviera bien Porque amo mucho A Katy Que dale Que botas Y la Están Estuvieran bien Y empecé a ver Empecé a ver Mi pérdida Compañeros ¿No? Dije yo No mames Se cae Su puta madre ¿No? Y luego me empieza a decir El policía Ese ojete Te vas a ir detenida Y chingó a su madre Y así ¿No? Quiero decirles Que me dio mucho miedo Dije No mames Me voy O sea porque Como tengo pensamientos Catastróficos ¿No? Este dije No mames Ya me voy a ir Al reclusorio Yo ya me hacía 15 años Ahí Así Con una taza Bueno Así 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 Temblada Mientras Estaba yo sentada En el ministerio público Y temblaba Hace muchos años Yo llegué A Alcohólicos Anónimos Hace 15 años Con un deseo Con un deseo Con un deseo en mi mente Quería ser una mejor mujer Y quería tener una familia Llegué con una sensación De soledad De esas que están impregnadas Hasta el fondo Que con nada se llena Yo podía tener Yo podía tener a mi hijo A mi mamá Y muchas otras cosas Que había logrado construir Pero con esta sensación Dani y Betty Y yo estaba pensando Los hace reír Veníamos del servicio No veníamos de andar De culeros Veníamos cantando Veníamos tomando café Veníamos haciendo Lo que a los alcohólicos Nos gusta hacer Para lo que nosotros Nos reunimos Y pareciera que la vida Se encarga de decirte Que no es siempre Como tú quieres Y sentí así La pinche injusticia ¿Por qué? Salí de la mamada Esa de los separos Y estaba Dani ahí Y yo que había considerado Que en la fraternidad Había pura gente culera Me doy cuenta De que habíamos Buenas almas Yo tengo Mi corazón lleno De gratitud Y creo que En esta parte emocional He logrado constituirme Porque me dolió Bueno, o sea A esta culera Le duele perder 20 pesos Ahora imagínate De cintos mil Con pierdo La cinco de séptima No, hay cinco De verdad De ver las juntas Femeniles Trece pesos Entre diez Cameras Yo ahí en mi silla De pensar ¿No? Así Vale la pena Yo quiero decirles Que para mí Vale la pena ¿Qué ha valido La pena perder? ¿Qué ha valido La pena Los quince años? ¿Qué ha valido La pena dejar? ¿Qué ha valido La pena? Mira todo Lo que escorre Es miel Yo soy una mujer Que a lo mejor Ni debería haber tenido Tanto Pero hoy poseo mucho Vivo orgullosa Vivo orgullosa De lo que hoy soy Mira me siento Casi madrina Altamente capacitada Para muchas cosas Que antes yo creí Que no podía hacer Y yo Bueno pues si no hay carro Pues nos vamos En moto Y si no hay moto Pues nos vamos En bicicleta Y si no hay bicicleta Pues pedimos un Uber O en la combi A ver como chingados No quiero detenerme Recibí tantos mensajes De personas Que Pero quien menos Me imaginé Estuvo presente Y yo les decía A los alcohólicos Que mandaban su Oraciones Para usted madrina ¿No? Porque ya sabes Que estos putos No saben eso Ahora Así Yo en mi cabeza decía Ahorita yo no necesito Oraciones Necesito dinero Y mira De quien menos Espere Neta Personas que ni me conocen Que jamás nos hemos dado La mano Que no nos conocemos Así face to face ¿No? Y que nos decían Vi un video Y pude dejar Al pendejo ese Apenas Una chava De Costa Rica Me decía Tuve seis intentos De suicidio Escuché un video De ustedes Y paré Hoy tengo treinta días Limpia Yo decía No mames Vale la pena Vale la pena Y yo quiero mantenerme así Mantenerme siempre así Y estuve unos días anteriores Gritando esto en las tribunas Y ahora hasta le tengo miedo A volverlo a decir Pero vivir bajo la voluntad de Dios No es fácil Pero es lo único Y cuando yo me he puesto Bajo la voluntad de Dios Ni sé que vaya a pasar Pero sé que voy a estar bien Veo a mi hijo Compañeros Mi hijo no es un pendejo La neta Yo estoy bien orgullosa de mi hijo Mira ingeniero químico Habla tres idiomas Príncipe de unidad habitacional Altanero precioso Orgulloso Barbón Así increíble Digo no mames Si esto no es la gracia de Dios Y la reconozco La reconozco en la amistad De mis amigos También en la de botitas Pero te lo tenía que decir Amigo Te lo tenía que decir Para sanar la amistad Y seguir viviendo con cariño Pero volteame a ver wey Lo reconozco Y estoy bien agradecida Me siento capaz Y con la voluntad De volverlo a construir Me siento con esa Demencia wey Con ese puto ímpetu Que las mujeres Cuando vemos arder El pinche mundo Somos capaces De hacer desde las cenizas Es una cualidad De las mujeres wey Y yo así me siento Y yo así me siento Con ímpetu Con ganas Con ganas De correr De ir De donde sea wey Y me da miedo Y yo así me da miedo a la amistad Y yo así me da miedo a la amistad Que son mis pacientes A mis pacientes Un día me da miedo a la amistad Quiero construir cosas Porque un niño confía Porque un niño es capaz de creer Y yo necesito seguir creyendo Para seguir construyendo Las cosas que quiero Para mi vida Yo les quiero agradecer Mucho la invitación Espero que haya sido Lo que ustedes esperaban Y si no la verdad Me vale Felices 24 horas Gracias